Muy contentos por la convocatoria, mucha gente, así que muy contentos por una vez más poder estar siendo parte y agradecerle a Gaby por darnos la posibilidad de colaborar con ellos. La verdad que desde la agrupación tratamos de trabajar en todo este tema solidario también, porque como siempre digo, no tratamos de apuntar solamente a la parte deportiva, sino a la parte solidaria y a la parte social. Así que bueno, agradezco a Gaby, agradezco a toda la gente que nos vino a acompañar, tanto a los músicos como a Mario de Leve que nos dio una mano grande también en la parte de la organización artística. Así que bueno, la verdad que muy contentos, la noche recién empieza, pero vemos que una muy buena convocatoria de gente. ¿Están pensando en otras instituciones? Sí, nosotros siempre estamos abiertos a hacer cosas durante el año. El año pasado empezamos un poco tarde a hacer este tipo de eventos solidarios, porque hicimos dos polladas nomás para dos jardines, que la verdad que no fue muy bien, pero bueno, empezamos en noviembre, en octubre o noviembre, así que empezamos medio a fin de año. Este año tenemos pensado ir intercalando la parte deportiva con la parte social, así que bueno, aprovecho de decirles que todas las instituciones que consideren que nosotros les podemos dar una mano, que se acerquen, que hablen con nosotros, que nosotros estamos dispuestos a dar una mano y a aportar un granito de arena en lo que podamos. Bueno, además, los abuelos se los ven re contentos disfrutando. Sí, sí, la verdad que una fiesta para nosotros. Primero el hecho de que una institución esté pensando en ayudar a otra, y después esto, que se acerquen acá a nuestro lugar, a la plazoleta del hogar, que a los abuelos les quede cerquita. Bueno, ustedes vieron, creo que las palabras están demás. Están re contentos, están disfrutando. La gente se acerca y eso ya para nosotros es para celebrar. Así que muy agradecido, sí, con la agrupación, con Mario, que también estuvo en la organización, y a la comisión que siempre también acompaña. Esto es un grupo, obviamente. Uno no es nada, uno es un nombre. Esto es un grupo que trabaja mucho todos los días para que este lugar funcione y esté donde tienen que estar, abrazando a los abuelos, cobijándolos y tratando de que tengan una mejor calidad de vida todos los días. Además, también vimos la participación por ahí, vimos un abuelo del geriátrico del hospital también. Sí, sí, mucha gente grande se acerca. Sobre todo la gente que se siente más cerca en edad de los abuelos, digamos. Bueno, es una fiesta, así que bueno, a disfrutar. Y ustedes también con la posibilidad de que tienen esta plazoleta tan cerquita, ¿no? Que pueden traerlos. Seguro, pero a veces, aunque parezca mentira, están cerquitas, pero esto es un tema traerlos. Hoy ya había clima de fiesta, ya se estaban preparando desde temprano, ya andaban organizando, no, que voy, que no voy, que me voy a comer esto, que me voy a tomar lo otro. Pero la verdad que una idea, más allá de que, bueno, que la cantina es a total beneficio del hogar, más allá de los números. Acá hoy se está viviendo una fiesta y los abuelos la están disfrutando. La gente se acercó a nuestra institución para disfrutar con los abuelos. Nada más que pedir. Claro, porque ellos quizás romper su rutina les cuesta. Seguro, seguro. A veces sacarlos de... están todo el día mirando en la tele. Sacarlos de adentro es un tema. Y hoy, bueno, la noche se presta, aparte, porque nos hizo una noche hermosa. Y, bueno, la gente que quiere charlar con ellos, que se acerca, que... Así que, no, muy contentos, muy agradecidos. Bueno, así que además han logrado sacar a los abuelos a una noche diferente. Sí, sí, obviamente, para nosotros, la verdad, una alegría enorme. Aparte, venir en la semana, como vinimos y tuvimos una reunión con Gaby, y verla a Gaby que llega y le da un beso a cada uno de los abuelos que están. Entonces, eso te demuestra el cariño que le brindan acá, y a uno le da una satisfacción enorme poder ayudar a una institución donde los están cuidando los abuelos, ¿no es cierto? Porque muchas veces dicen, y los tienen en un asilo. No, realmente, les puedo asegurar a toda la población, yo lo viví. Gaby, como presidenta, pero todos los participantes y los integrantes de la comisión de ellos, llegan y le dan un beso a los abuelos y se sientan a charlar con ellos, y los hacen sentir como una familia. Y realmente felicitarlos desde lo más profundo del corazón, porque realmente es admirable lo que hacen. Por eso nos llena de orgullo nosotros poder darle una mano, ¿no es cierto?